Mi amor, buen día, ¿bien? Hoy ya saliendo ahorita de la escuela, ¿y tú? ¿Cómo vas? Todo bien desde la línea a la hora, ¿bien? Queremos que salga y me lo creo, yo lo agradezco, no salir a la noche. Pero ya, ya voy manejando, justo saliendo. Mi amor, le voy con cuidado, que ahorita que no viene a mi sombra, no sé si, 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 si. No nos toquen. Ando de viejo con los mismos de diario, sera un delir libre, sera mi calvario, que le parto un rayo y que opine lo contrario, venimos de obriatarnos a obtener un salario. Ando de viejo con los mismos de diario, Son el imbécil a mi paluario Que le parto un radio, tú opines lo contrario Venimos a un regalos pa' tener un salario No me equivoco si tú opines lo contrario No busco problemas, ni busco contrario Con Instagram escomando y enrollando Siempre con cuidado pero están viajando Envejeciendo por lo que estoy bebiendo Las decisiones son las que ya estoy tomando Sé con quién cuento quién es de mi bando Y luego te matan por andar deblando En tu barrio no se escuchan cuando están cagando En la ducha cuando están coronando Luego te la dejan que allá estamos dominando Lo que quieren es su madre estar brindando Lo que querían ya lo están escuchándole Sobre ese fuego siempre está flotando Se le respeta no cambias de rango Escuchas su pico la dejo temblando Un salto de fe, un cambio de rumbo Llegar hasta el cielo desde el inframundo Nací bendecido con un flow rotundo Tú con el que quieras que yo me lo zumbo Un hombre insaciable que no me deja dormir en paz Voy a morir siendo un esclavo de mi libertad De tu mirada, de mi código y de mi verdad Para adorarte no me va a alcanzar la eternidad No tengo nada si se compara con lo que viene No se me escape el objetivo de entre las cienes Diez mil barreras pero ni una me detiene ¿Cuánto es lo que das y cuánto es lo que tienes? Le faltan horas al día pa' estar con los míos Bebiendo sangría En mi sangre solo drogas, pasiones, estilo, amor y malicia Joveando cartas y tengo varios pares También sostén es que llueven por los aires Malditos capos hay viendo rama con un ramen Mami, ignorame en la calle, ellos no saben Franchas y pupilas tan enormes Adiós mi alma, carta que me nombres En serio no es mi culpa que me escuche si te guste Yo solo me despierto y hago rap cuando lo ocupe A veces esa gente no dicta mi destino Si me escapo no me atrapo, vuelo indefinido Libre y por la calle, el récord limpio Las piezas sucias, yo no me complico Fumo si estoy triste, igual cuando sonrío Del suelo al cielo, igual de cerca es que el infierno Mira tus pasos y mejor llévate un guato Que tramo pa' la cima, se ve que es largo Mami amor, buen día Bien, voy ya saliendo a la ochita de la escuela Bala, mi amor Arquí, lo buy Lévate un guato Y tu? Cómo vas tú? Comay aged 2 de años Que de antes quede el aviso Y luego mi hallada Mami, ch